Bendito el nombre del Señor, vamos a orar en esta noche, amén, para que Dios nos hable la Palabra de Dios, porque necesitamos que Dios nos hable, amén que Dios sea hablándonos a nuestro corazón, aleluya moremos en esta hora para que Dios use a nuestro hermano Carlos que nos va a predicar en esta hora eterno Dios de los cielos, invocamos tu nombre, santo y poderoso en esta hora, Dios mío que tú seas hablándonos en esta noche, Señor, la Palabra, Padre Celestial que usted sea bendiciéndonos, Señor, y hablándonos a la necesidad que tenemos en esta noche, Señor los amigos, los hermanos, que podamos tener el corazón abierto para recibir la Palabra en esta noche, Señor, en tu nombre, santo y bendito Dios de los cielos, amén y amén nuestro hermano Carlos con nosotros leamos la Palabra del Señor, Efesios capítulo 6, verso 10 vamos a leer unos textos bíblicos esperemos que Astrid lo proyecte Efesios capítulo 6, verso 10 vamos a tener, bueno voy a tratar de ser lo más corto posible voy a tratar de no ser muy muy largo el mensaje conciso una hora y nos vamos breve, para que no diga nada a usted aleluya dice la Palabra del Señor fortaleceos ¿qué les dije? ¿deuteronomio o qué? por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes sientes en dando gloria a Dios quiero tratar el tema en esta noche como el diablo derriba un hombre o una mujer de Dios vamos a hablar de eso como el diablo derriba un hombre o una mujer de Dios vamos a hablar de cuatro armas que él utiliza aquí la palabra del Señor nos habla de la armadura del cristiano la armadura ¿para qué es una armadura? ¿para qué? no es para defenderse es para protegerse para protegerse ¿cierto? ¿y un arma es para qué? para defenderse y para atacar también ¿ah? para pelear ¿cierto? para pelear ¿usted sabía que yo ando armado? ¿eh? serio yo ando armado yo ando armado yo ¿se la muestro? véala yo ando con navaja hermano ojo ojo conmigo no esto no es arma hermano esto es para limpiarme las uñas hermano el arma que yo cargo es la palabra de Dios amén una vez iba en el carro hermano y me paró la policía y como usted ve que yo siempre ando con mi sombrero mi poncho mi carril ¿se ha visto? usted la gente cree que uno es un ganadero o un o un finquero o un traqueto no sé ¿ah? ¿con qué? ah una vez me dijeron que si yo era el alcalde no sé dónde usted es el alcalde me dijeron sí no, no gracias a Dios no soy ni alcalde ni finquero ni ni ¿qué? ni ganadero ni ¿cuál es el otro? no, paisa sí soy hermano paisa sí soy a mucho honor nacido en la Virginia Risaralda eje cafetero sí señor y que le muestro mi cédula hermana venga venga le muestro y no sabe no, paisa gracias a Dios y por la misericordia Dios nací en uno de los mejores departamentos del mundo ni traqueto ni nada de eso entonces el policía hoy me dice me dice ¿anda armado? yo sí señor ¿dónde la tiene? yo la tengo en la cajuela ¿tiene documentos del arma? yo no señor pero usted sabe que andar con arma sin documento es un delito dice no pero es que venga yo la muestro y fui a la cajuela y le aquejó la biblia y es que esta es mi arma ah usted andes con la biblia yo sí señor y bueno un machete por si algo yo ando un machete también no pero no es para defenderme vea aquí en esta no ¿sabe para qué ando el machete en el carro? porque vea me ha tocado a veces que voy por una vía y un palo atravesado entonces ¿para qué ando uno eso? ¿cómo estamos en el monte en el campo? toca y toca y varias veces me ha tocado hermano volar machete en plena vía para poder pasar y si uno no anda con nada ahí queda varado y la policía me ve el machete y no dice nada porque uno viene del campo ¿sí? yo ando con machete hermano y acá arriba también tengo machete no se me vaya a entrar así sin avisar una vez me pasó hermano le cuento una vez me pasó un hermano se me entró de insofacto así así de insofacto se me entró y cuando yo lo sentí estaba en la pieza y yo como mantengo el machete debajo de la cama lo saqué eso sonó y entonces el hermano dijo hermano Carlos no va a llevar machete soy yo soy yo era Edward y venían a darme serenata caen los macheteos hermano ese día se asustó el hombre se asustó lo que pasa es que como como buen país uno mantiene un machete pero no es para pelear hermano no no hay asustar eso es para para otras cosas el que día me tocó usarlo si o no una chucha hermano nos tenía de carrito de comerse los huevos arriba si y todos los días se comía uno y dos huevos si o no y dije no esperí verá ya no la primer vez me dio pesar y la dejé volar para no matarla pero no ya nos cogió de todos los días trasnocharnos hermano hacía caer que era que hacía caer vasijas ollas decir no no ya no me tocó olearle machete hermano si me tocó olearle machete que pesar si ustedes son chucheros me hubieran dicho que los hubiera dado porque la hubieran preparado me tocó olearle machete si chuchentos si chuchentos no bueno no no ahora si hermano hablemos a lo serio ustedes me hacen ir por otro lado hermano en la armadura de Dios aquí encontramos una sola arma de ataque ¿cuál es? la espada del espíritu que es la palabra de Dios pero sabe algo hermano el enemigo no te ataca con una sola arma él utiliza varias armas y voy a hablar de cuatro armas poderosas que utiliza el enemigo para derribar a un hombre y a una mujer de Dios anótela ahí primer arma primer arma que utiliza el enemigo y sabe que a todos nos gusta vea ¿cómo se llama esto? vea el dinero el dinero el dinero el dinero ¿a quién no le gusta el dinero? levante la mano ¿no le gusta el dinero? ¿no le gusta? no estoy diciendo ¿a quién no le gusta el dinero? porque si usted no le gusta todo lo que gane tráigalo tranquilo que aquí le recibe si a usted no le gusta hermano a todos nos gusta el dinero ¿o no? ¿o por qué trabaja usted? ¿por qué se esfuerza usted? ¿por qué madruga usted a bolear machete asado y todo eso? para ganar dinero y si no tiene cómo sobrevive sin dinero sino que una cosa es que nos gusta el dinero y otra cosa muy diferente es el amor al es muy diferente ¿si o no? porque ya el amor al dinero es que avaricia y es por ahí hermano esa es una de las armas por las cuales el enemigo ataca al cristiano por el dinero le brinda a usted la posibilidad de ganar dinero fácil de ganar dinero sin tanta lucha venga venga que es que la plata está por acá y es más esa artimaña del enemigo no es de ahora esa artimaña del enemigo viene de muchos mucho tiempo es más el cochino ese hasta Jesús lo tentó con dinero o no que le dijo a Jesús dice que le mostró todos los reinos riqueza ¿si o no? y que le dijo todo esto te lo daré si postrado me adoras todo le voy a dar le mostró imagínese que le mostraría oro plata una cantidad de cosas pero que le dijo el señor al diablo al señor tu dios adorarás y el solo servirás y usted sabe hermano cuantos hermanos hoy están apartados porque el enemigo los tentó por el dinero conozco especialmente un hermano no voy a decir quien es pero aquí vino a visitarnos fiel a dios iba bien hasta que el enemigo lo tentó y le dijo vea aquí es donde está la plata y tenía y tenía una tremenda camioneta y tenía era inteligente el hombre buena mujer y de todo le dijo por aquí es que esto es lo que da la plata y nos hacemos una cocina y nos hacemos esto y lo otro y vamos y la llama a tal parte esto es lo que da plata y el hombre se dejó llevar se dejó llevar hoy en día está sin mujer sin dios y pueda que tenga plata pero la biblia dice que las cosas del mundo perecen la plata todo esto se acabará todo esto se pudre la biblia dice hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompe bueno es que es necesario necesitamos el dinero pero es mejor todavía tener la presencia de dios en nuestras vidas es mejor todavía hacerle fiel a dios aunque el mundo nos brinde muchas cosas riquezas y tanta cosa es mejor un bocado dice la palabra del señor en paz en tranquilidad y usted tener su conciencia tranquila que la abundancia de muchos pecadores lo dice o no lo dice la palabra bueno les dije que iba a ser breve arma número dos el orgullo el orgullo cuando la persona se cree más que los demás cuando la persona cree que el resto del mundo no es nada para él cuando la persona cree que todo mundo le debe pleitesía y que sin él no se puede hacer nada la palabra del señor nos habla de uno en especial un varón orgulloso que se enalteció que se hizo grande y un día se paró en su reino era rey pero orgulloso y dijo no es esta la Babilonia que yo he edificado oiga que yo he edificado y él no movía ni un dedo porque los que edificaban eran los siervos los esclavos que yo he edificado para gloria de mi majestad si saben de que le estoy hablando de quien Nabucodonosor y dice la palabra del señor oiga no había terminado de decir esas palabras y que paso dice la palabra del señor que inmediatamente Dios le quitó el reino eso fue de una oído le tocó ir a comer hierba como las bestias del campo y dice que se bañaba con el rocío del cielo las uñas le crecía imagínese y dice que su su cabello le creció como plumas se volvió se volvió un completo animal completo animal ¿sabe por qué? porque se dejó engañar del diablo por el orgullo porque el orgullo no es de Dios es un arma del diablo y el señor dice que el que se enaltece será humillado será humillado y a veces hermano encontramos en la iglesia hombres de Dios que se llenan de orgullo que creen que sin ellos nada se puede hacer que cree que por ellos es que se hizo esto se hizo lo otro es porque yo hice esto yo si hago pero yo quiero decirle hermano el único que es autosuficiente el único que es indispensable en la iglesia se llama Jesucristo es el único que dice es el único que escribió alejado de mi nada podéis hacer si usted hace algo es por la gracia y la misericordia de Dios si usted puede y le llega una idea y si usted sirve a Dios es solo por su misericordia por su gracia y muchos se han perdido y estando en la iglesia y grandes siervos de Dios que Dios utilizaba que predicaban de una manera especial que cantaban conozco buenos cantantes hermano que cogieron fama y que Dios los llevó arriba pero no se supieron mantener humildes se llenaron de orgullo uno de esos que yo admiraba no le voy a decir quien es cantaba vallenato cantaba norteño cantaba de todo y usted viera como tocaba el acordeón eso tocaba el acordeón de una manera especial ese hombre no necesitaba orquesta porque iba y con su acordeón llamaba la atención y bendiga y Dios lo llevó hermano vea pero se llenó de orgullo y sabe y sabe donde va a parar perdió la presencia de Dios perdió su hogar perdió su libertad porque va a parar a la cárcel y perdió la vida en la cárcel en la cárcel murió después de estar allá arriba sirviendo a Dios y usted lo conocieron usted lo conocieron si lo llegaron a escuchar ¿por qué hermanos? porque nosotros tenemos que mantenernos humildes vea hay momentos vea si hay algo que yo me cuido y que Dios me libre y que Dios me guarde es a veces Dios a uno le da un mensaje bien bueno bien bonito ¿para qué? a todos los predicadores nos pasa que Dios nos da un mensaje uy que tremendo mensaje y hay momentos en que en que predicamos y no nos fluye no, no le ha pasado mano chucho le ha pasado y uno no sabe por donde pegar si no le ha pasado hermano hay momentos en que el cantante canta bueno saboroso y está con una voz hay momentos en que usted al tono que siempre llega no es capaz de llegar hermano cierto y yo no sé eso es como que uno pierde la fuerza aquí como en el estómago y no es capaz de subir hermano y hay momentos en que Dios lo usa de una manera especial y cuando Dios lo usa de esa manera especial llega alguien y le palpa el hombro y le dice te felicito uff cantaste bien bravo y entonces si el hermano no sabe dominar eso entonces hace ah salte salte uy hermano como predicaste mucha palabra y si el hermano no sabe dominar eso se llena de orgullo y arrogancia hermano cuando alguien te diga que bueno que predicaste que bueno que cantaste mire lo que hiciste estuvo bien siempre di toda la gloria toda la honra toda la alabanza sean dadas a Dios yo no soy nada hermano nosotros sabe que somos burros el pollino en que entró Jesús a Jerusalén ese es usted pero al que le ponen las ramas y los lienzos y le dicen osana usted a veces cree que es para usted usted es el burro es para el que va es para el que te da esa palabra es para el que te da esa canción es para el que te dio ese talento es para el que te puso a servir para él es ese osana en la santura osana al rey de reyes esa gloria es solo para él dale una alabanza a él al que se la merece dale un aplauso al único que se merece ese aplauso en el mundo aplauden los cantantes en el mundo aplauden los políticos en el mundo aplauden a alguien que hace algo pero sabe en esta iglesia le damos todo el aplauso y todo el reconocimiento al único que se la merece aleluya aleluya tercera arma que usa el diablo para destruirte tu vida sentimental te pone un muchacho una muchacha y aunque estés casado o casada pone algo ahí para que te diga palabras bonitas hermana que bonita que estás hoy o vecina si como camina cocina algo le dice y si usted se deja llevar hermano he visto cantidades de hombres mujeres pastores esposas de pastores que se dejaron vislumbrar porque alguien le dijo una palabra bonita es que tu esposo no te valora ah pero si tu fueras mi esposa yo si te pondría mejor dicho serías una reina en mi casa y empieza a endulzarle el oído ese diablo cochino conocí un pastor ministro que una hermana cada que terminaba de predicar pastor tan lindo que predicaste y era la que le llevaba el agüita así como lo hizo quien fue mi hija que me trajo a veces mi esposa me trajo en esa iglesia era la hermanita que le llevaba y estaba pendiente salía él a predicar un lugar y la que la llamaba era la hermana pastor como llegó como llegó ya bien cuando llega tal día y estaba pendiente de él y eso le fue entrando al corazón del pastor le fue entrando le fue llegando hasta que llegó un día en que el pastor llegaba de predicar y no se bajaba ya en la casa sino primero en la casa de la hermana para decirle que estaba bien que llegó bien ¿sabe por qué? porque sutilmente le fue ganando el corazón y llegó un momento inesperado el pastor tenía una reunión de pastores no aconsejan llegar a hotel el hombre llegó un día antes bueno no se si fue día de pastores de todas maneras llegó al hotel y como estaban en comunicación con la julana le cayó al hotel allá le llegó y para que le cuento se le metió por la vida espiritual y me daba mucho pesar porque fue mi gran amigo amiguísimo perdió su ministerio perdió su hogar perdió hasta la persona hasta la persona hasta la persona que la endulzaba tanto y que ni con ella quedó varios de sus hijos que eran una bendición se fueron atrás y así y así sucesivamente y a otro sabe que le pasó se dejó endulzar de una joven y ella decía que cuando lo veía predicar lo veía como un ángel es tan hermoso ese pastor como un ángel y cayó con ella para resumirle perdió su ministerio perdió su hogar y cuando quiso irse con la muchacha que lo sedujo como ya no era pastor como ya no tenía la gracia de Dios como ya no estaba en el púlpito sabe que le dijo ella pastor es que usted ya se veía tan lindo como un ángel pero ahorita es que me doy cuenta que usted si es muy feo así le dijo hermano y no es cuento como así pero yo dejé todo por ti no pastor usted es muy feo porque yo voy a decir a veces pensamos que que nos endulzan porque somos bonitos porque tenemos esto y lo otro porque es que no es que me dicen que como yo no hay nadie no el diablo quiere quitarte lo más especial que tú tienes y lo más especial que tú tienes es la comunión con Dios es tu salvación es la riqueza más grande que el ser humano puede tener y es tu salvación y el día que caes el día que caes en la artimaña y te vence con esa arma y te ve tirado si te vi no te conozco y te pisotea y no si te vi no te conozco y sabe como se siente el cristiano el cristiano se siente cochino sucio defraudea Dios ya ni pa que voy a la iglesia ya ni pa que vuelvo y empieza a desanimarse y piensa que ya no tiene perdón de Dios porque esa es un arma potente que utiliza el diablo contra la iglesia y sabe cual es la cuarta arma hermano pero el tiempo se nos fue acabamos o lo dejamos para otro día que dicen ustedes acabamos bueno acabemos la cuarta arma es no se pierda el próximo sábado no vamos a hablar de la cuarta arma ahora para que ustedes entiendan la cuarta arma les voy a hablar de una historia listo ahora vamos a nuestra historia para que descubras cual es la cuarta arma usada por el diablo para destruir a quienes hacen la obra de Dios había un hombre en una iglesia que tenía éxito en todo lo que hacía tenía comunión con Dios andaba en santidad oraba ayunaba leía la Biblia ¿cuánto lo hacen aquí? oiga ni un amén no me asusten no me asusten porque si ustedes ni oran ni ayunan ni en la Biblia estamos llevados ¿cuántos oran? a eso digan amén ¿cuántos ayunan? ¿cuántos leen la Biblia? bueno ese eso mermó ese amén mermó hermanos que tenemos que hacerlo y a donde él iba muchas personas se convertían al Señor había sanidades milagros era un varón de Dios usado por Dios el diablo a ver eso hizo una reunión en el infierno y envió el primer demonio adulterio primer arma vida sentimental y este le habló al hermano diciendo te voy a derribar el hermano canceló esas palabras te reprendo y empezó a orar a ayunar a leer la Biblia y se fortaleció en la presencia del Señor fortaleció su matrimonio y el demonio le tocó huir voy a decirle hermanos cuando usted se mete en la presencia de Dios tenga por seguro que el enemigo te va a atacar ténganlo por seguro te va a atacar y hay hermanos perdónenme la expresión tan brutos que entonces dice como si yo me meto en Dios me ataca entonces voy a ser un cristiano tibio para que no me ataca peor peor porque si eres tibio el Señor dice te vomitaré de mi boca entonces aunque el diablo te ataque hermano metámonos en la presencia del Señor si o no oremos que si el nos ataca y estamos en oración en ayuno fortalecidos hermano resistida al diablo y de vosotros su irá gloria a Dios el diablo convocó una reunión más y resolvió mandar otro espíritu el espíritu de avaricia ataquemoslo por ahí la moral vamos a atacarlo para llenar los ojos del hermano de ambición material vamos a meterle ambición y empezó a mostrarle una cosa y otra pero nuevamente el hermano oró ayunó leyó la biblia sacrificó todo lo que tenía y el diablo le tocó salir huyendo no fue capaz de derribarlo por el dinero irritado el diablo envió el espíritu de orgullo para llenar el corazón del hermano de orgullo propio de altivez no le haga caso al pastor no si Dios también lo usa no obedezca no si usted es grande mire que esto y lo otro pero sabe que el hermano volvió a orar ayunar lee la biblia se humilló delante de la presencia del señor y otra vez el diablo le tocó huir el diablo vio que todas sus tentativas habían sido frustradas con rabia resolvió mandar aquellos tres demonios a quedarse en la iglesia de aquel hermano para ver donde le fallaba a Dios a ver donde a ver la debilidad de ese hermano y bueno y por allá fueron a estudiarlo a marcar sus pasos a ver donde anda por eso hermano cuídese de donde anda cuídese con quien anda cuídese que haces porque el enemigo no se está estudiando mire pues un día los tres demonios todavía sin conseguir nada que pudiesen usar contra el hermano vieron a otro demonio pasar por aquella iglesia venía bastante lento y con una apariencia de cansado estaba arruinado ese demonio cansado y los tres demonios comenzaron a burlarse de él viejo cansado que estás haciendo aquí le preguntaron entonces le respondió ellos le preguntaron su nombre los miró al lado abrió una sonrisa lateral sarcástica y dijo mi nombre es el tiempo el tiempo y ustedes que hacen por aquí y los otros demonios le contaron su misión y como habían fracasado hasta ahora enseguida él les dijo le dijo a los tres esperen que yo voy a dar orden cuando ustedes deben actuar y dijo no tengan prisa pues yo sé cómo trabajar y aquel demonio comenzó a actuar sutilmente primero escuche le quitó el tiempo aquel hermano llenando su agenda de cosas para hacer así así que él no tuvo más tiempo para ayunar para orar mire que ayer hermano sabe cuántos habían ayunando aquí en ayuno general ocho hermanitos y si usted va y les pregunta a los otros porque no vinieron no tengo tiempo ojo que el demonio anda buscándote para que sepa no tengo tiempo estoy muy ocupado no tuvo tiempo para ayunar no tuvo tiempo para orar no tenía tiempo para leer la biblia entonces empezó a sentirse frío espiritualmente segundo le quitó el tiempo que dedicaba a leer la biblia y él no oyó más la voz de dios hermano porque si usted quiere oír la voz de dios lea la palabra de dios el teléfono de dios hermano si usted no lo sabe es dos treinta y nueve veintisiete sesenta y seis se acuerda que yo les enseñaba dos antiguo y nuevo testamento treinta y nueve antiguo testamento veintisiete nueve nuevo testamento y veintisiete y treinta y nueve sesenta y seis esa es la biblia la palabra de dios si usted quiere que dios le hable lea la biblia dios le habla a través de la biblia entonces no yo más la voz de dios y sino oír la voz de dios su comunión con dios también se enfrió tercero fue entonces cuando el demonio del tiempo dio la orden para que los otros entraran en acción así que aquel hermano cayó el tiempo hermano es la cuarta arma usada por el diablo para enfriar la fe de los hermanos hermano a veces el hace que estemos tan atareados otras veces produce un falso sentido de bienestar hace que las luchas cesen por un tiempo para que nos acomodemos en la fe y así es como el nos derriba como que no necesitamos nada no hoy no voy al culto para que no estoy cansado o no tengo que hacer esto y allá mire que hay hermanos aquí esto si no es por allá en otros países aquí que ya casi no vienen ni al culto y usted los va a ver habla con ellos porque ha hablado con ellos hermano es que no tengo tiempo es que cuando veo el tiempo se me va llegó ni siquiera a la dominical no viene ni en semana ni a la dominical hermano es que el tiempo se me va y cuando ya miro ya no ya no alcanzo ni a llegar porque porque el enemigo les está quitando el tiempo tiempo ocupaba que ocupaba ya y no sacan tiempo para las cosas de Dios no sacan tiempo ya están tan ocupados tan atareados y voy a decirle y si esos hermanos no se ponen pilas un día no muy lejano los vamos a ver descarriados y ya el enemigo empezó a avanzar y uno de esos hermanos ya usted empieza a verlos enredados con cosas del mundo oiga hermanos que es que en torneos de fútbol como la ve usted cuando la biblia dice hermano nosotros nosotros somos luz no está bien que un cristiano esté en un torneo de fútbol o usted cree que si hermano eso no está bien y así usted me puede decir fanático lo que sea no está bien y menos cuando usted deja de venir a la iglesia por estar sirviéndole al mundo ojo que el señor te va a llamar a cuentas y cuando menos piense el enemigo estará encaramado y esa persona se va para el mundo el vencedor no es el que comienza la batalla la carrera el vencedor es el que la termina y llega a la meta ese es el vencedor muchos han empezado esta carrera hermano pero el enemigo se les ha metido muchos emprendieron esta carrera con buen paso con buen paso pero al final hermano se coparon y el enemigo los atacó por ahí ve a esa cuarta arma que parece tan sutil el tiempo pero por ahí nos vence el enemigo nos vence y pueda que usted ni caiga en el adulterio pueda que ni sea avaricioso ni de pronto tenga por ahí una sucursal no pueda que no pero con el solo hecho de no venir al culto por hacer otras cosas ya estás perdiendo si a los que no vinieron se perdieron la bendición de estar en este culto la perdieron y esta bendición no vuelve y no me diga que es lo mismo escucharlo por la emisora no eso no es lo mismo no hay como estar aquí hermano alabando a Dios no no hay como estar aquí en la iglesia hermano nosotros tenemos que sacar tiempo para Dios nosotros tenemos que sacar tiempo hermano para estar en la presencia del Señor para leer mire cuantos empezaron el reto bíblico a leer la palabra del Señor pero muchos ahora no hay tiempo no tengo tiempo de leer la Biblia y sabe que es lo más tremendo que no es no es tanto eso porque el reto que estamos haciendo por ejemplo el de hoy cuanto ni media hora duró el de hoy a veces invertimos más tiempo en otras cosas que no tienen provecho usted a veces se sienta a ver un programa dos horas y usted se le va el tiempo y vea si o no rapidito usted se ve en un programa yo me llamo si y no le estoy diciendo que es pecado ver yo me llamo porque yo lo veo y cuantos de acá no lo ven si o no el desafío pero es que hay que hacerlo uno pero sin dejar de hacerlo otro hay que sacar tiempo para las cosas de Dios hermano si no el enemigo nos va derribando poco a poco y sabe que después se reirá de nosotros pero hermano nosotros necesitamos estar firmes en la palabra del Señor aunque vengan esos momentos aunque el enemigo te ataque con un arma con otra hermano aquí acabamos de leer hermano vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes hermano no importa que el enemigo se levante como río el Espíritu de Dios levantará bandera en alto por nosotros no podemos dormir iglesia hay momentos que yo tengo pereza hermano de venir al culto a mi también me da pereza a veces pero usted es el pastor pues si pero me da pereza yo que hago no es que yo soy un ser humano pero sabe que digo no 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 me voy para el culto me voy para el culto me voy para el culto me voy a adorar a Dios hermano y uno llega al culto y se le va no le ha pasado y se le va y ve el hermano y alabamos a Dios gloria a Dios y usted escucha la palabra y se va fortalecido se va con nuevas fuerzas gloria a Dios ¿sabe por qué? porque así es que Dios nos fortalece sigamos firmes hermano no nos dejemos vencer del enemigo vamos a estar de pie yo no se con cuantas armas el enemigo te estará atacando pero ponte en esta noche la armadura de Dios póntela y verá que esos dardos de juego del malino tendrán que caer apagados Señor Jesús te damos gracias Padre bendito en esta hora Señor gracias por tu palabra santa Padre gracias